Caso Nicolás Petro va muy rápido y podría haber condena en octubre de 2024. Fiscal Barbosa. El hijo del presidente está siendo investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El principio de oportunidad con Day Vásquez permitirá que el caso avance aún más. El caso contra el hijo del presidente Gustavo Petro Nicolás Petro Urrego va muy rápido y se espera una condena por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Así lo confirmó el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, quien aseguró que la condena y conclusión de dicho caso se podría dar entre septiembre y octubre del próximo año. El caso de Nicolás Petro es que él ya va para audiencia preparatoria. En el caso de la acusación que se le hará por parte de la fiscalía en el 11 de enero. ¿Sería algo importante para el país? Hablando de la oportunidad de respuesta, aseguró el fiscal en diálogo con Blue Radio. Como es bien sabido, Nicolás Petro Urrego se está siendo investigado por recibir cerca de mil millones de manos del ex narcotraficante Manuel Santander López Cielo y el contratista Alfonso del Cristo el Turco Itzaca, un hombre relacionado con paramilitares. La fecha estimada para la condena del hijo y jefe de estado llega justo después de que la Fiscalía General firmara un principio de oportunidad con Dave Vásquez, la exesposa de Petro Urrego, que fue la que reveló todo el escándalo desde un inicio. Tal como informó la entidad Vásquez, recibirá un beneficio de inmunidad total durante dos años a cambio de revelar toda la información que conozca contra su exesposo y por lo menos otros siete presuntos implicados. Sobre este tema, el fiscal Barbosa aseguró que no sabe qué más aportará Dave Vásquez, pero que, seguramente será una persona que tenga múltiples elementos probatorios, que permitirá que se esclarezcan diferentes delitos que se fueron cometiendo en este caso, y que efectivamente afectaron bienes jurídicos, económicos y administración pública, entre otras cosas. Además de hablar sobre el caso del hijo del presidente, Barbosa también se fue contra toda a criticar múltiples frentes de la paz total y las políticas públicas del gobierno. Entre esas cosas aseguró que, si a Petro le gusta tanto la verdad, que cuente todo lo que hizo en el M-19. Con eso último, insistió en que el acuerdo de paz con esa guerrilla no exigió la verdad y que el presidente debería contar todo lo que hizo como una muestra de honestidad. Hasta ahora ni el presidente Petro ni otros exmiembros del M-19 se han pronunciado sobre ese comentario. Sin embargo, está claro que la desmovilización de ese grupo armado es una de las más admiradas del país, pues la mayoría de sus exmilitantes se reintegraron a la sociedad civil y continúan en el camino de la legalidad.